La modelo y presentadora Francisca Laciapel cumplió su sueño de caminar hacia el altar para darle el esperado, sí, quiero, a su pareja y padre de su hijo, Francesco Zampogna. La ceremonia y la extravagante recepción tuvo lugar en Altos de Chabón, en República Dominicana. Aunque se casaron por los civil a finales de 2019, tuvieron que aplazar la boda religiosa por la pandemia del COVID-19. Según la publicación, People en Español, medio que tuvo la exclusiva del evento, se trató de una boda llena de detalles muy sentimentales y, además, mucha diversión tanto para los nuevos esposos como para los invitados. Aquí compartimos 10 detalles clave en el día más esperado por la ganadora de la novena temporada del Dialati Show, Nuestra Belleza Latina, en 2015. Uno, la ceremonia se llevó a cabo en San Estanislao, en Altos de Chabón, donde Francisca fue llevada al altar por su madre, Divina Montero. Luego, los novios y los 200 invitados se trasladaron a una lujosa villa con vista al mar en el complejo turístico Casa de Campo. Dos, en sus votos, Francisca pronunció, No te prometo ser la mujer perfecta, pero lo que sí te prometo es que nunca me voy a dar por vencida en nuestra relación. Uno tiene que creer y tener fe y tenemos que creer que merecemos estas cosas. Todo lo que pasa por nuestra cabeza puede pasar por nuestras vidas. Tres, otro importante miembro de la familia que tuvo un papel protagónico fue el hijo de la pareja, Shinero, de 10 meses, quien desfiló hacia el altar en un carrito de control remoto, manejado por otro niño del séquito. Cuatro, la boda fue coordinada por Maí y Suárez, quien junto a su madre y sus dos hermanas dirige la empresa Difior Eventos en República Dominicana y Miami. Un equipo de 165 personas trabajó para que Francisca tuviera esa boda de ensueño, que tanto anheló. Cinco, en la romántica decoración se destacaron elementos como flores, velas, cristales, candelabros, lámparas tipo, ciendalir y muchas flores. La coordinadora dijo a People en español que se usaron más de 300 orquídeas, así como rosas y turipanes importados de Ecuador e Italia. A su llegada a la recepción, los novios fueron recibidos con una lluvia de flores. Seis, Francisca lució tres vestidos durante toda la actividad. En la ceremonia y la llegada a la recepción vistió un modelo en encaje con amplia falda, de Monique Luigir, un regalo de la familia del novio. Luego utilizó dos atuendos más cómodos para poder disfrutar de la noche. Siete, la primera canción que bailaron los esposos fue, Todo cambió, interpretada en vivo por el dúo Camila. La fiesta continuó con la música de los ilegales y Manny Cruz. Ocho, en vez de damas de honor, la presentadora de Despierta América de Univision tuvo dos caballeros, Alejandro Chabán y Jomari Goizo. A esto se unieron otros compañeros de trabajo de la novia, quienes llegaron a República Dominicana como invitados de honor. Entre ellos se encontraban Alan Tache, Mibelis Castellanos, Carla Martínez y el Dr. Juan Rivera. Nueve, el menú estuvo compuesto por una variedad de canapés, cena y el tradicional bizcocho, que en esta ocasión fue de cuatro pisos y decorado con más de 1,200 flores confeccionadas con azúcar. Mientras que la barra contó con vino tinto, vino blanco, champán, prosecco, cava, vodka, whisky, ginebra y dos cócteles personalizados de los novios, dijo la coordinadora Apipor en español. Diez, el código de vestimenta fue, Black Tie, por lo que los invitados lucieron sus mejores galas para celebrar la unión de una pareja que se ha ganado el cariño de sus allegados y del público que los sigue a través de la televisión y las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!